Hola amigos, los saluda su amiga Desire Tavares, nuevamente aquí dándoles la bienvenida a todos ustedes a un podcast más en esta nueva temporada de conversaciones con Ravel. En esta ocasión vamos a hablar de los pasos de la iluminación. Aquí nuevamente con Ravel, le doy la bienvenida. Ravel, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa. Gracias por darnos la oportunidad de continuar esta conversación contigo. Hay un sistema afuera de leyes que no me atrevo a decir que son correctas o incorrectas. La cosa está que son leyes que no son tomadas a partir de la conciencia. Son leyes que se basan en términos morales que son completamente relativos. Lo que puede ser algo correcto a nivel moral aquí en Occidente es totalmente incorrecto en el otro lado del mundo. Varía, depende de la sociedad. Por poner extremos ejemplos, los famosos nazis estaban completamente convencidos de que lo que estaban haciendo era correcto. Quienes se inmolan que son de otras religiones en el nombre de Dios para poder generar justicia o a través del suicidio creen que van a llegar a la iluminación. También lo hacen a partir del miedo, llegan a hacer ese tipo de cosas. Y están convencidos de que están haciendo lo correcto. Entonces, el jugar con los términos de bien o mal, de jugar con los términos de correcto o incorrecto, es de cierta forma también entrar en el juego de las jerarquías. Entonces, en realidad no es que sea incorrecto o correcto. Lo correcto es aceptar tu dualidad. Incorrecto se puede decir que es el negar tu parte espiritual o inclusive negar tu parte oscura. Yo conozco, he conocido en mi corta vida muchísima gente que se autocatalogan como seres perfectos y hay mucha represión, reprimen sus sentimientos, reprimen el enojo, reprimen su oscuridad, que es parte nata de ellos. Si no, de lo contrario, no estarían en este plano. Hay que aprender a trabajar con la luz y la oscuridad. Es algo en lo que te toca aquí. Y si tú lo evades, no vas a aprender nunca a dominar esas vibraciones, esas frecuencias. ¿Cómo sabes tú que estás en la izquierda si no conoces la derecha? ¿Cómo sabes tú que estás arriba si no sabes que existe un abajo? Necesitas experimentar el calor para saber que hay frío. No hay otra forma. Por eso estamos, una de las leyes universales es la polaridad y tenemos nosotros que aceptar y experimentar y estar abiertos a experimentar esta polaridad y aprender a dominarla. El maestro no es aquel que quebranta las leyes, sino aquel que domina las leyes. Entonces, si tú logras ese nivel de conciencia para dominar las leyes, te vas a dar cuenta que en realidad no es que haya algo bueno o algo malo. Hay algo que te va a acercar a tu propósito y hay algo que te va a detener. Entonces, tú eliges qué camino tomar. O sea, estamos en una época donde todos son extremos. Si no es blanco es completamente negro y si no es negro es completamente blanco. Y pobre del que es gris, porque si no la misma sociedad se lo come, lo destroza. Es que eres incongruente, es que no te defines. O sea, en los textos sagrados a los tibios los vomitaré, pero no se refería a eso. Se refería a quienes no tienen la voluntad de dar el paso, o sea, de seguir caminando. Claro, o a quienes no se deciden. Exacto, o a quienes son cometercheros. Exacto, no se trata de que te cases con un lado o del otro, sino que aprendas de los dos. Así es, tal cual. Cada lado tiene una lección para ti. Entonces, yo siempre he dicho que no existen los pecados. Existen las lecciones, porque si tú cometes adulterio, por ejemplo, volviendo a un pecado, tú vas a aprender el dolor y el dolor de los demás por medio de esa acción. Y no es que está alguien anotando todo lo malo que haces para después juzgarte, porque el que tú se vas a juzgar eres tú mismo, porque tú eres el que estás aprendiendo de esa experiencia. Nadie más. Así es. Y no debes de juzgarte un tercero. O sea, eso es un hecho. Exacto. Pero estamos acostumbrados a pensar que hay alguien que está anotando en la puerta del cielo que va a decidir en qué dirección vas a ir tú de acuerdo a lo que has hecho o has dejado de hacer. Constantemente, de forma nata ahora, en el entorno social, retomando el tema social, constantemente estamos buscando aprobación de terceros. Ya sea que le llames el santo quien sea, o que le llames mamá, papá, o aprobación del novio o de la novia, aprobación del maestro. Siempre estamos buscando aprobación constantemente de Dios, porque así nos han inculcado. O sea, lo importante es que tú mismo estés de acuerdo y te sientas cómodo con lo que estás realizando. Cabe destacar que hay un punto en el cual afectas a terceros, pero afectas a terceros actuando bien o actuando mal. Constantemente, desde el momento en que naces, estás influenciando en masas. Es un hecho. Entonces, tú decides cómo afectas, porque cuando te vuelves consciente, realmente consciente, te das cuenta de que todo lo que emanas es reciprocidad. Es decir, todo lo que das, recibes. Entonces, en ese eterno ciclo, mientras más densa y más oscura sea lo que entregas, peor va a ser para ti. Por eso aquí me gustaría tocar otro tema, que creo yo que puede ser una herramienta muy provechosa, muy fructífera para quienes nos escuchan. Y es el hecho de hablar del ego y hablar del egocentrismo y el egoísmo. Todo viene de la misma rama. Sí, pero ha sido tergiversado y malinterpretado también el hecho del ego y el egocentrismo y el egoísmo. El ego viene a ser parte intrínseca de tu esencia. Es tu yo, literalmente. De la forma en la que tú alimentes tu realidad, tu yo actual, es como puede ser provechoso o puede ser un lastre para ti. El egocentrismo es literalmente crearte tú como prioridad o generarte esa idea de que tú eres de la prioridad y que a costa de todos, no solamente seres humanos, sino también plantas, planeta, animales, a costa de los demás buscas tu bienestar por encima de lo que sea. Eso, obviamente, en simple término, es algo completamente negativo hacia tu persona, no solamente hacia los demás. Acuérdate que todo lo que haces hacia el exterior, hacia tu entorno, influye directamente en ti. Pero hay otra cosa que es... Es un efecto dominó. Es un efecto de círculo, es de péndulo, de dar y recibir, de polaridad, literalmente. Pero el egoísmo puede ser algo muy, muy provechoso a diferencia del egocentrismo. ¿Por qué? Nos han también socialmente hablado de que el egoísmo es algo muy, muy negativo, es que eres egoísta y demás. Pero hay una diferencia entre el egoísmo y el egocentrismo. El egocentrismo es creerse el centro del universo y el egoísmo es preocuparse por uno mismo antes, antes que de los demás. Y es que tú no puedes dar algo que no tienes. Claro. No puedes darle luz o amor cuando tú estás hecho pedazos por dentro, cuando estás lleno de estrés, de mala energía y demás. Además, ¿cuántos padres de familia, me refiero tanto a nivel materno como a nivel paterno, trabajan todo el día y se esfuerzan mucho para poder brindarles lo mejor a sus hijos materialmente hablando? Se sacrifican muchísimo y demás, pero a nivel energético no le dan nada, no le dan el tiempo, no le dan ese amor, no le dan esa atención que necesita y demás. Y ese niño sale a descarriado y después dicen, ¿por qué? ¿Por qué me salió así si yo le di todo? Bueno, porque no tenías nada que dar. En realidad no tuviste nunca nada que dar, no tuviste ni el tiempo, ni la energía, ni nada. Entonces, si tú quieres que alguien esté bien, si realmente amas a ese tercero, ya sea una mascota, sea una planta, sea una pareja, sea quien sea, una amistad, necesitas cultivarte, necesitas generar luz, necesitas enfocarte en ti, necesitas ser literalmente egoísta. Tú primero, ¿sí? Tú primero y después enfócate en lo demás, en lo que quieras tú dar, porque de lo contrario tú estarías dando solamente las obras y tus interacciones sociales serían mediocres en todos los aspectos. Somos entes sociales aquí como seres humanos, somos entes sociales por el hecho de que necesitamos la retroalimentación, necesitamos unos de otros para intercambiar energéticamente, para aprender también del aprendizaje del otro, también nosotros aprendemos. De la energía del otro también nosotros aprendemos. La única verdad que existe es el cúmulo de perspectivas. Yo puedo tener una verdad parcial desde mi experiencia individual. Acuérdense que mi desarrollo individual tiene consecuencias colectivas. Entonces, el cúmulo de perspectivas, tu enfoque, como de seret, ¿sí? Cuando me lo compartes, me das otro panorama. ¿Por qué? Porque tú lo estás viviendo desde otra posición y estás viendo cosas que yo no estoy viviendo. Claro. Entonces, es dar y recibir y tener esa apertura para poder recibir. Y ahora, pues lo que yo les decía anteriormente, vas a recibir, pero no significa que lo que tomes ya lo asumas como un dogma, ¿no? Como una verdad ya inmutable. Porque lo único perpetuo es el cambio. Lo único perpetuo aquí en el universo es el cambio. Entonces, tienes que ser flexible, trabajar tu capacidad de discernimiento y tu intuición para decir, esto sí, esto no. Esto sí, por ahora, esto no, mañana. Es válido, es completamente válido cambiar. Que no te hagan creer que, ah, estudié para ser doctora y ahora, no sé, quiero ser arquitecta, ¿no? Sí, es válido. Aunque la sociedad te lo tache de que, ay, que eres, este, no sé, incongruente o que indeciso, no importa eso. En ese aspecto sí se vale el egoísmo. En el aspecto de pregar o de dañar a un tercero a costa para poder conseguir tú lo que quieres, eso es egocentrismo y eso sí es completamente nocivo para ti, no solo para un tercero. Tú enfócate en ti. Si tú das basura, vas a recibir basura. Si tú das luz, vas a recibir luz. Entonces, en eso enfócate. ¿Quieres recibir luz? Da luz. Bueno, señoras y señores, ahí lo tienen. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado a una conversación más. Aquí en esta nueva temporada de podcast de Conversaciones con Rabel. No se pierdan el próximo podcast donde vamos a estar discutiendo un poquito más a fondo lo que viene siendo el proceso de la iluminación con Rabel. No se lo pierdan, nuestro próximo podcast. Les doy las gracias a todos ustedes por haberme acompañado en este espacio. Y bueno, hasta la próxima. Este contenido es exclusivo de Deseret Tavares Clarividente y el Altar Místico INC. Reservados todos los derechos de autor, todo el contenido de esta obra se encuentra respaldado bajo la sección 107 de los Estados Unidos. Asimismo, la divulgación de este contenido actúa en conformidad con la sección 107 de la Ley de Derechos de Autor. Queda prohibida su descarga, distribución y difusión. Todo aquel que infrinja esta norma en todas las plataformas de Internet de la marca Deseret Tavares Clarividente y el Altar Místico INC. Está sujeto a las disposiciones legales, procesales y judiciales de las leyes de los Estados Unidos.